La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Y se informen de que le ingresó al municipio y en que gastamos y en que invertimos los recursos durante la vigencia fiscal del 2016 E incluso poder preguntar que tenemos proyectado para este año Digamos el lugar y la hora para esta rendición de cuentas Si repito, viernes 24 de febrero, 2 de la tarde, Auditorio Emilio Sierra de la Universidad de Cundinamarca Audiencia abierta al público en general Si, es una rendición de cuentas que debe ser pública, en la cual el público puede asistir, estar atento a la presentación que hagamos Y también tendrá la oportunidad de preguntar sobre los diversos aspectos que contempla esta rendición o las inquietudes que tenga la ciudadanía Un bus que transportaba 36 pasajeros a la altura de Silvania se incendió Fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Silvania y de Fusagasugá Si, vea, sobre las 8 de la mañana nos reportan un incendio vehicular en la vía de Silvania En el sentido Bogotá, Silvania-Bogotá Más exactamente, kilómetro 80 Al sitio se expresó una máquina Cisterna y una máquina Extintora para control de incendios Y varias unidades, una ambulancia también Y llegando al sitio encontramos que era un bus de la flota Magdalena que se incendió La cual viaja de Pasto a Bogotá Con 36 pasajeros y los dos conductores Las fallas al parecer fue por recalentamiento de una de sus pachas traseras En la cual originó el incendio en gran parte del bus No hubo ninguna víctima, tampoco perdían las materiales de las personas De los elementos que llevaban cada persona Entonces ahí se hizo presente como primera respuesta a bomberos Silvania Un vehículo el cual pudo controlar las llamas Y no dejó que el bus se quemara en su totalidad Pérdidas en una tercera parte del vehículo Son pérdidas importantes para el vehículo Y lo relacionado a la estructura de lo que es el bus Entonces pues afortunadamente no pasó a mayores Como comentaba anteriormente no hubo pérdidas de vidas Y las personas que venían en el bus fueron evacuadas rápidamente Y pues hubo otro apoyo que fue la máquina de bomberos del túnel Y pues se pudo controlar Afortunadamente llegaron también, estuvo presente la policía Estuvo presente el personal de la vía, la concesión Bogotá-Girardó Y pues como les acabo de comentar Pues ya el informe pertinente a la aseguradora Para que establezca los daños del vehículo Y pues restablezcan el vehículo nuevamente Sería lo que pudo pasar hoy Lo que pasó esta mañana Afortunadamente como acabo de comentar No pasó nada a mayores No